Muchas gracias Juan por la invitación. Creo que debería ser invitado a un biólogo determinista o biologicista, y te equivocaste, para generar un debate. Quizás vamos a coincidir en muchas de las cosas que vos decís. Quizás para el público es importante que sepan que yo no tengo nada que ver con la medicina, que no soy psicoanalista, y que tampoco nunca estuve en contacto con un niño autista. Sin embargo, hay muchas de las cosas del libro que resuenan en cómo veo la biología y cómo veo la genética. Voy a empezar por el prólogo que lo escribió el propio autor. Esto es maravilloso, porque le evitó a otra persona tener que invitarlo a escribir el prólogo. En general, los prólogos son escritos por algún otro individuo, y a mí me ha pasado que me piden que escriba un prólogo, y es un compromiso muy grande, porque vos le salvaste ese problema a tu posible prologuista. Pero desde el prólogo se nota que Juan es un buen escritor, es un escritor preocupado no solamente por transmitir ideas, sino por la poesía, por la literatura, y por tratar de encontrar metáforas adecuadas para los conceptos que quiere explicar y que ya anuncia en el prólogo. Esos dos ejes que él mencionó y yo que voy a repetir, tienen que ver con la ampliación del espectro de lo que se considera autismo, que, como él explicó, pasa de unos pocos casos bien definidos a una gran indefinición. Entonces yo me pregunto si la ampliación del espectro que lleva a la indefinición de lo que es el autismo nos llevaría también a la ampliación del espectro de lo que no es autismo, o sea, del universo complementario. Quizás eso también deba llevar a una indefinición. Y el otro eje conductor es el concepto este de epidemia, de que empieza a formar parte del lenguaje cotidiano, un epíteto, un adjetivo, un concepto, que se expande como si fuera una epidemia. Pero en realidad la palabra epidemia se aplica, el origen etimológico es epi sobre y demos pueblo, es algo que cae sobre el pueblo, o sea que tiene que ser una noxa externa, tiene que ser una infección, tiene que ser una bacteria, un virus, un parásito. Y entonces si realmente el autismo aumentara, numéricamente como plantea el concepto de epidemia, eso ya desde el vamos, y esto es solamente un tecnicismo biológico, desmentiría cualquier base genética, porque en principio si hubiera genes que determinan un fenotipo, en una población donde no hay selección natural y donde hay migración, por la ley de Hardy-Weinberg, los alelos permanecen constantes, o sea, no habría aumento. O sea que el aumento es un aumento subjetivo de la medicalización del comportamiento humano, si ustedes quieren, y él lo menciona esto, lo menciona fundamentalmente con la descripción de la psiquiatrización de los conflictos humanos y el reduccionismo, con la medicalización y con el concepto de que la salud pasa de ser un derecho a un bien transable. Y por lo tanto, entonces él dice que el diagnóstico, el diagnóstico en este caso del autismo, deja de ser la intelección de una lógica del sufrimiento para ser un habilitador de prácticas, de prácticas que están tipificadas, que están clasificadas, que habilitan a hacer prestaciones, que son prestaciones comerciales en el terreno de la salud, en el sistema capitalista actual. O sea que esa clasificación que permite ese tipo de concepción del diagnóstico, él la llama o invoca la clasificación chatarra. Voy a leer algunos párrafos, porque ya me voy a meter en el tema de lo biológico, lo no biológico, lo químico, no químico, lo genético, lo no genético. En la página 33, cita Steiner, dice, en el horizonte está la perspectiva de que los descubrimientos bioquímicos y neurológicos demuestren que los procesos imaginativos y cognitivos de la psique humana tienen una fuente, en última instancia, material, que hasta la conjetura metafísica o el hallazgo poético más grandioso son tan solo formas complejas de la química molecular. Bueno, yo debo decir que sí, que química hay en todo. Esto lo explicó bastante bien. En realidad lo citó Joaquín Sabina en su disco Química y Física cuando citaba a Severo Ochoa, que fue un premio Nobel español republicano, biólogo molecular, fundador de la biología molecular moderna, que dijo una vez que el amor no es otra cosa que química y física. Y es cierto que el amor no es otra cosa que química y física. Y es cierto que seguramente en la base del autismo hay química como lo hay en todo. La pregunta que uno debe hacerse no es desafiar al hecho de que haya química que subyace, sino es si debo meterme en la química para poder entender al ser humano, al niño autista, y si entenderlo a un nivel que no involucra el reduccionismo de la química es entenderlo con bases menos rigurosas que las que involucraría el uso de la química. Y es aquí donde la ciencia se plantea de una manera que a veces muchos científicos simplifican creyendo que el reduccionismo o que la explicación molecular o que la explicación química es la única explicación rigurosa posible. Y que no hay modos de abordaje rigurosos con las mismas prácticas que utiliza el biólogo molecular en su laboratorio a otros niveles de organización, a otros niveles de comprensión, sobre todo a niveles de comprensión más complejos. Entonces, yo puedo declarar que sí, que hay química que subyace, que hay defectos en lo que yo estudio, en el splicing, en muchos niños autistas, pero que no es necesario dirigirse a ese nivel de organización para poder comprender y mucho menos para poder ayudar o para poder intentar curar. Página 44. Dice, el conductivismo y el cognitivismo actuales no carecen de metáforas, viven de ellas aunque lo desconozcan. Y luego dice, ocurre que las metáforas han sido elevadas a la categoría de modelos explicativos y tal como plantea una frase de Piglia, la intuición matemática son los conceptos verdaderos, comenzaron a ser considerados como si fueran objetos reales. Y concluye, para estas perspectivas el problema es que el modelo capturó en sus redes al objeto de estudio. Podríamos llegar a creer que es posible lograr una reprogramación de los autistas y por qué no de la infancia, solo habría que encontrar el chip adecuado y ponerle las pilas. Y esto justamente habla de la ilusión de que la aproximación reduccionista podría revertir una situación que es muy compleja. Que probablemente él mismo lo dice y los que son médicos o son psiquiatras lo sepan, la mayor parte de las drogas o los remedios que intervienen en el sistema nervioso no intervienen tanto en las causas de los trastornos, sino que intervienen en los síntomas y en generar un aplacamiento de ciertas reacciones que incomodan probablemente más al que las observa que al que las tiene. Voy a la página 55. Dice, esto no quiere decir que los avances de otros conocimientos específicamente de las neurociencias o la farmacología sean los que ponen en riesgo la subjetividad. También Freud esperaba de la fisiología y la química nuevos y sorprendentes hallazgos que echaran luz sobre algunos misterios sobre los que desarrollamos desde el psicoanálisis, estructuras o hipótesis. No son los avances, sino más bien su uso parcial e intencionado desde un punto de vista mercado técnico, el que debe ser combatido con argumentos que nos permitan replantear ese absolutismo genético. Y ahí no puedo más que coincidir, porque eso coincide un poco con lo que venía diciendo respecto del reduccionismo. Ya estoy en la 55, página 118 y ya me voy a la genética. Dice, es necesario recordar que un enfoque terapéutico basado solamente en la medicación sin que medien otros abordajes de la problemática subjetiva, familiar y social, es hiatrogénico. Y acá, supongo que lo introducís vos, es un concepto interesante que es un extremo o el otro pueden ser hiatrogénicos. Sobre todo, un extremo, quiero decir, una aproximación absolutamente fisicoquímica, biologicista, puede ser tan hiatrogénica como una aproximación exclusivamente psicologista, si ustedes quieren. El capítulo 4, creo que es, se dedica específicamente al tema de la genética. Y aquí es donde yo quisiera hacer algunas aclaraciones. Es posible que dentro de esa base química existan condicionantes genéticos. Si los existen, tenemos que diferenciar qué es algo que puede ser genético de algo que puede ser genético y heredable. No todos los mutaciones que causan cambios en los fenotipos son heredables. Algunas ocurren en células somáticas, en células de un individuo que ya ocurrió la fecundación de las gametas de papá y mamá, y pueden o no afectar al individuo que las posee, pero no necesariamente fueron heredadas de los padres. Y esto es algo que realmente parece simple, pero no parece tan simple ni para las las exacerbaciones de la genética molecular moderna ni para la medicina moderna. ¿Por qué? Porque se pretende encontrar la base genética heredable en cosas que a ojos vistan no corren en familias. Es decir, un médico no entrenado en genética, que no conoce nada del ADN, ni del ARN, ni de las proteínas, se daría cuenta si hay algo que le pasa a un individuo que es heredable, sin necesidad de conocer la base genética molecular, porque correría en familias, porque habría algún tío, algún primo, algún abuelo, algún bisabuelo, que tendría lo mismo que tiene la persona de la cual ignora exactamente cuál es la base de lo que tiene. Entonces, hay una genetización heredable, una pretendida, o sea, la biología molecular no va a encontrar el carácter heredable de algo que a simple vista no se vea que es heredable. No hace falta biología molecular para encontrar que algo es heredable. Sí puede ser para encontrar que tiene un condicionante genético, como puede ser, por ejemplo, un cáncer. Hay cánceres que sí, todos los cánceres son mutaciones genéticas, algunas tienen mutaciones heredadas de papá o de mamá, otras no, pero siempre son genéticos. Entonces, acá también viene otro tema, es que se confunde el determinismo de aquellas enfermedades o aquellas características fenotípicas donde basta con que los dos alelos de un gen estén mutados para que el fenotipo se manifieste, y si se manifiesten todos los individuos que tienen esos genes mutados, se dice que tiene una penetrancia del 100%, porque el fenotipo se da en cada uno que tiene esa mutación, con la existencia de variantes genéticas que generan predisposiciones. Y esas variantes genéticas generan predisposiciones son categorías poblacionales, no son categorías individuales. Solamente tienen sentido para saber si alguien que tiene esa variante genética, cuál es la probabilidad poblacional de que padezca el fenotipo que está asociado a eso. Y a veces quien tiene esa variante genética tiene un 10% más de probabilidades de padecer esa patología que quien no la tiene, lo cual es a ojos vista despreciable en términos individuales, aunque pueda tener algún interés poblacional. Y otra cosa que no se tiene en cuenta cuando se habla de las variantes genéticas o condicionantes de fenotipos complejos, como el del espectro indefinible, quizás por lo amplio del autismo, es que no todo lo que ocurre desde el nacimiento es, por supuesto, ya vimos que no siempre es heredable, pero tampoco todo es genético, porque durante el desarrollo embrionario hay ruido. El ruido del desarrollo es algo normal que responde a factores incontrolables y aún en los casos donde se conoce que hay gemelos unitelinos que los dos son autistas, bien puede ocurrir que hayan sufrido la misma noxa, el mismo ruido, durante el desarrollo intrauterino. Y esa es una caja negra de la cual no hablamos o no hablan ni los genetistas y biólogos moleculares ni tampoco habla mucho el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque no hay mucho para decir porque no se sabe. Entonces, lo máximo que podemos hacer es, por favor, distingamos lo congénito que es aquello que ocurre desde el nacimiento, de lo genético, que si es genético va a ser congénito, genético a nivel del desarrollo del bebé, de lo congénito, genético y heredable, que es algo que heredamos de papá y mamá. Igual, en esta batalla mía particular contra afirmar, digamos, determinismos genéticos, tenemos que tener un poco de cuidado, y voy a terminar después con algunas frases que dice Juan al respecto, porque la historia de ciertas patologías muy comunes, como por ejemplo la úlcera gastrointestinal, habían sido tratadas exclusivamente desde el punto de vista de lo psicológico y cuando se descubrió que la causaba una bacteria que se llama Lycobacter pylori y se utilizó un antibiótico adecuado, la úlcera desapareció. Eso no quiere decir que no haya condiciones psicológicas a que la bacteria se establezca y produzca la enfermedad, pero claramente el ataque a la bacteria es de la química y de la física, de la cual hablaba Joaquín Sabina y hablaba Severo Ochoa. Menciona también, Juan, la epigenética, que por supuesto está muy de moda y que en realidad es una variante de la influencia del medio ambiente sobre el material genético, donde el medio ambiente no cambia la información de los genes, sino lo que hace es cambiar el decorado de los genes por ciertas proteínas que se les agregan o ciertos grupos que se les agregan, grupos químicos, y por lo tanto lo que varía es la expresión de los genes. Antes de terminar con la frase final, que creo que está en la página 152, que quiero recalcar, voy a plantear mi admiración por toda la descripción del trabajo que él relata sobre los chicos que van al zoológico y que están en contacto con los animales. Yo lo leí en detalle y no sé si lo decís, pero me pregunto si uno de los factores del éxito de ese tipo de terapia no tiene que ver en que para aquellos chicos autistas que no hablan o tienen dificultades en el lenguaje, la interrelación con un animal es una interrelación donde el otro no le demanda lenguaje, no le está demandando hablar, nene, porque el animal, claro, pero no es solamente lo que él ve en el animal, sino lo que el animal le puede dar a él sin demandarle lo que le demandaría un hermano, un amigo, un papá o una mamá. Para mí eso es fantástico. Es fantástico. Y no hay tiempo ahora, no hay tiempo ahora, pero hay muchísimos experimentos muy recientes con animales, con primates fundamentalmente. Por supuesto la inteligencia no es privativa de los seres humanos, hay muchos animales inteligentes. No, 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 el grado de inteligencia que pueden tener los niños no inteligentes es comparable a muchos animales inteligentes. Digo, no, no quiero decir, el chiste es muchos humanos. Pero hay recientemente experimentos que demuestran que en los animales existe concepto del bien y el mal como desarrollo de la organización social del animal, no como un instinto heredado genéticamente, que existe empatía, que existe sentido de justicia, un montón de categorías que los humanos pensábamos que eran solamente nuestras y que ya existen en ciertos primates. Por supuesto el autor de esto dice, eso indica que la religión, que es un invento absolutamente humano, no es la base de la moral, sino que la religión pone de alguna manera, en negro sobre blanco, la moral que ya existía en el hombre antes de inventar la religión y existen ciertos animales. Y esto dista mucho, ya termino, del darwinismo social que pretende explicar el comportamiento humano a partir del comportamiento mecánico de los animales o del valor adaptativo de ciertos comportamientos animales. Por eso te decía que tendrías que haber invitado a un biólogo determinista y un determinista social, que los hay bastantes, para contrarrestar estas ideas. Es al revés, no es que los animales que tienen empatía, justicia y concepto del bien y el mal, nosotros, es que ellos ya tienen características que nosotros pensábamos que eran exclusivas de los humanos y que son plásticas y que merecen ser tratadas también, no desde el instinto, la genética, la química y la física, sino desde su característica como ser vivo social, donde tiene estos tipos de comportamientos adaptativos para la sociedad y no para el individuo. Termino con la página 152. Dice, Y tampoco debemos caer en posiciones que a esta altura resultan caricaturescas en las que se absolutizan perspectivas psicologistas respecto a la patología infantil. La ficación a etapas autísticas normales de los bebés, propuesta por Margaret Mahler, las madres esquizofrenógenas de Palo Alto, los progenitoras Freezer de Bettelheim, no pueden nunca convertirse en una especie de non plus ultra explicativo que angosta aperturas imprescindibles a otros campos, sean la cultura y la época o los aportes nuevos. Dice, No debemos oponer especularmente a una biogenética omniexplicativa, una psicología omnisciente. Y esto es muy importante porque entonces convierte al libro de Juan en una larga batalla para imponer la duda y una larga batalla para desterrar las certezas. Y voy a simplemente terminar diciendo que sobre lo heredado y lo adquirido, sobre el genotipo y el fenotipo, cuando no se sabe realmente cuál es el porcentaje de uno y el otro, lo mejor que se puede hacer es continuar con la duda, operar sobre el sistema y no pretender dar explicaciones para las cuales no hay pruebas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos